¡Vamos! 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 También tenemos al maestro Jesús González Cupul, de básica primaria. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos al maestro Carlos Abadía, de preparatorias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ellos son del CITEN, que es el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México. Y bueno, pues ya entrando, hablando de las preparatorias, de que ha habido mucho movimiento y muchas cuestiones injustas en cuestión de hablar del colegio de bachilleres específicamente. No dudo que en otros colegios esté pasando algo, pero vamos a hablar específicamente en este bloque del colegio de bachilleres. ¿Qué ha estado pasando allá? ¿Qué están pidiendo como sindicato para los trabajadores? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tanto están pidiendo, no? Porque son varios. Un saludo antes que nada a ti y a todos por las escuchas. Y agradecerte nuevamente la invitación. Mira, definitivamente desde un tiempo ha venido suscitándote una serie de irregularidades que hasta la fecha no se han logrado concretar ni corregir. En el caso específicamente de la educación media, porque el sistema es un sindicato que abarca los diferentes niveles educativos, pero específicamente la educación media y ahora el colegio de bachilleres, tenemos a unos días la firma de un contrato colectivo. Y este contrato colectivo debe tener modificaciones de acuerdo a los tiempos. Y para que esas modificaciones se puedan ir dando, definitivamente algo que está pendiente es la homologación en el sistema del colegio de bachilleres. Una homologación que debió haber culminado en 2010, pero que hasta la fecha se ha dado, pero de manera irregular y se ha dado incompleta. Pero esa forma de haberse dado tiene una causa. Y la causa principal que nosotros hemos estado manifestando para que no se dé en su totalidad es precisamente porque todo implica recursos. Y ese recurso no se tiene. ¿Qué es lo que estamos entonces gestionando como sindicato? Que ese recurso faltante llegue para que se puedan regularizar todos esos pendientes históricos que se tienen de ese proceso de homologación. Ya que en su momento este proceso se da, debió haber sido en sueldos, prestaciones y recategorizaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando en el colegio de bachilleres? Es que en las minutas de homologación a nivel federal se especifican cómo deben de ser esos procesos de homologación. Pero ya plasmado en un contrato colectivo aquí en el Estado, se han plasmado no como deben de ser ni como se establecieron a nivel federal, sino que se han plasmado con ciertas irregularidades. Irregularidades que se entienden porque no hay el presupuesto. Entonces, ¿qué te puedo decir en el caso de salarios? En el caso de salarios sabemos que existe zona 2 y zona 3, a nivel federal está establecido esas zonas económicas. Y hay municipios aquí en el Estado que los trabajadores ganan un sueldo de zona 2 y otros trabajadores ganan un sueldo de zona 3. El sueldo de zona 3 es más alto que el de zona 2. Pero creo que lo que ha sucedido es que todos los docentes que están trabajando en municipios de zona 3, pues resulta que el sueldo no es el que le corresponde a la zona 3, sino que están ganando un sueldo de zona 2. Se ha, en estos años, también en la búsqueda de alguna solución, se ha corregido una parte de ello, se ha aumentado un 15% cada año de esa diferencia y se ha corregido un 45%, pero aún hay un 55% de esa diferencia en el que los maestros, los docentes, no están ganando lo que les corresponde. La zona 3, inclusive si lo vemos por razón de justicia, no tendrían ni que existir esas zonas. O sea, por justicia tendría que ser solamente una zona a nivel estatal, como lo está ya en la educación básica. Es también la educación básica en su momento, pero una lucha para que se homologaran esas zonas. Pero ahora lo mínimo que estamos pidiendo en cuestión de salarios es que se regularice y que cada quien gane lo que le corresponde, no pidiendo más allá de... Eso es en el caso de salarios. Y en el caso de prestaciones, si nosotros analizamos y vemos un sueldo de un compañero trabajador de un sistema C-20, que es ahí donde lo debemos homologar, el sistema D-GETI, podemos ver en ese conjunto que tiene un sueldo mayor al que percibe el trabajador del colegio de bachilleros. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de prestaciones que al final repercuten en esa percepción. Y esas prestaciones, al otorgarse de manera irregular, entonces las percepciones son menos en el colegio de bachilleros. En el pliego petitorio que nosotros hemos manifestado, hay 24 puntos muy claros y muy específicos en los que hemos detectado esas irregularidades. En esos puntos del pliego petitorio, te puedo mencionar que está el punto de la prima de antigüedad. Es un punto en donde los trabajadores del colegio de bachilleros venimos ganando mucho menos que otro trabajador incluso de prepas estatales y de D-GETI, porque la prima de ellos es mayor en porcentaje y la adquieren en menor tiempo. Desde los 5 años ellos empiezan a percibir una prima de antigüedad por el 2% de cada año. En nuestro caso, no. Ese es un caso. O sea, cada 5 años se les incrementa por prima. ¿Cómo conocer? ¿Cómo debe ser el pago de la prima de antigüedad? A partir de que el trabajador cumple 5 años de servicio, por cada año laborado es un 2% de tu sueldo base. Quiere decir que a partir de 5 años de trabajo ya tienes un 10% adicional a tu sueldo base. A los 5 años. ¿Y en el COBAY cómo lo hacen? Y en el COBAY es hasta los 15 años. O sea, 15 años y qué porcentaje vas a pagar. Y te pagan el 1.5% por año cuando debe ser el 2% a partir de los 5 años. O sea, tú tienes que esperar 15 años. Así es. Entonces, ¿qué pasa en el COBAY? A los 5 años te dan un monto. A los 10 años te dan un monto. En el 5 años son 1.500. A los 10 años son 3.000 pesos. Y hasta los 15 años ya es de manera mensual o quincenal tu pago cuando debería ser desde los 5 años. Entonces, si nosotros vemos este tipo de irregularidades y muchas más que tenemos planteadas en el río petitorio, cuando vemos un sueldo de un trabajador del sistema de GETI, pues sí la diferencia es muchísimo al sueldo del trabajador del colegio de bachilleros. Claro. Podría decir, el sueldo base, en el sueldo base como tal, sí perciben lo mismo. Pero en todo lo demás, que está de manera irregular en el colegio de bachilleros, en prestaciones, hace que el sueldo final de un trabajador en un sistema de GETI o estatal es mucho mayor al sistema cobrado. O sea, para el GETI se puede ir al doble o al triple, ¿no? Definitivamente. Ya todo en conjunto. Así es. Y no solo eso, sino que en el colegio de bachilleros, además al principio te comenté, que también esa homologación tenía previsto las recategorizaciones docentes que pasó en colegio de bachilleros, que durante muchos años esas recategorizaciones nunca se dieron. O sea, tú, trabajador, podías prepararte, te preparabas, estudiabas una maestría, estudiabas ese posgrado, cursos, y no tenías la posibilidad de poder recategorizar. O sea, esa recategorización subía a su nivel, que son los sistemas homologados, subía a su nivel, y eso automáticamente, pues, tenías un salario mejor remunerado. ¿Qué pasa en otros sistemas, en otros subsistemas, que muchísimos trabajadores, con la antigüedad de nosotros, como trabajadores de colegio de bachilleros, tenemos, están en categorías muchísimo más altas, porque ahí sí se dio ese proceso de recategorización como tal. En los otros no existió. Y hay maestros que con toda la preparación, con todo el esfuerzo que hicieron, nunca tuvieron el mérito para poder recategorizar. O sea, una de tantas situaciones que ha estado pasando, porque esto que comenta el maestro Carlos Zabadilla, salió en todos los medios de comunicación, o en varios medios de comunicación, en la verdad, de Yucatán, por esto, Tribuna, tu espacio del sureste, Yucatán, ahora, Telesur, Telemar, Lectoria MX, La I, Contrapunto, y otros medios de comunicación que estuvieron, que les dieron apertura. Y qué bueno, porque lo que necesitan es los medios de comunicación para dar a conocer las irregularidades que están pasando en este caso. Hablamos un poco ya de la preparatoria, pero también en cuestión de secundarias, el maestro Javier Pagá, que nos comenta qué pasa ahí en la secundaria. Muchas gracias. Bueno, como trabajadores de secundaria y también como trabajadores de la educación en general, tenemos algunas urgencias y como sindicato también lo hemos hecho saber a las autoridades. Entre ellas está el pago oportuno que el maestro Jesús le aburrá en ese tema, la transparencia en los procesos que lleva a cabo la Secretaría de Educación. En el caso específico de secundarias, nosotros ahorita tenemos la particularidad, nosotros como trabajadores hora, semana, mes, tenemos la particularidad de la promoción. Te pongo en contexto, Luis Miguel. Antes de la reforma, la forma en que un maestro de secundarias podía incrementar horas era esperar que un compañero de la misma escuela se jubilara o que renunciara o que falleciese o que se creen por crecimiento propio del alineado, grupos nuevos. entonces los maestros podíamos reclamar el 50% de esos grupos y el otro 50% la Secretaría podía ponerlas a disposición de profesores de nuevo ingreso. La reforma hacía la promesa de que esto iba a ser más justo para los profesores de secundaria, que en vez de solo antigüedad, ahora cuando se evaluase en desempeño y obtuvieran resultados destacados o sobresalientes, pudieran tener también esa oportunidad, no importar a la antigüedad que un maestro pudiese tener. Sin embargo, la implementación de la reforma educativa, la cual tiene muchas lagunas, muchas lagunas legales, muchas lagunas jurídicas, ha dañado severamente los derechos de los maestros que tienen pocas horas en secundaria. ¿Qué te puedo decir al respecto? Mira, ahora, los criterios para incrementar horas en secundaria requieren que un maestro se ha evaluado en desempeño y obtenga resultados buenos y destacados. Eso está perfecto, eso nadie puede negar. Sin embargo, la Secretaría de Educación a nivel nacional y las autoridades locales limitan a los maestros a incrementar un grupo los que tengan un resultado bueno y dos grupos los que tengan un resultado destacado cada cuatro años. ¿Qué significa esto? Que los maestros que tienen pocas horas deben pasar muchísimos años destacando cada cuatro años en las evaluaciones para que pudieran tener uno de los suficientes de horas para obviamente vivir de la docencia teniendo que dedicarse O sea, tienes que esperar cuatro años para ver si incrementar dos grupos y sales destacado Cuatro años de tu vida vas a ganar lo mismo porque así lo marca la reforma educativa. Hay detalles. Hay algo que comentar porque la reforma educativa la ley general del servicio profesional docente no pone estas limitaciones a los maestros estas limitaciones no están en la ley estas limitaciones están en la implementación de la reforma educativa es la coordinación nacional del servicio profesional docente y las autoridades locales quien dictan estos criterios que se anteponen a la reforma educativa. Bueno, ese es un señalamiento que nosotros hemos hecho como trabajadores desde hace años desde el 2015 que se implementó la reforma y también como sindicato que se revisen esos criterios que se hagan más sensibles las autoridades a las necesidades de los maestros con pocas horas y que se modifiquen esos criterios para que los maestros de secundaria puedan tener mayores oportunidades de prosperidad. Que todo eso ustedes ya lo plantearon cuando estuvieron el sábado pasado en frente de el Palacio de Gobierno de aquí de Medio de Yucatán, México. Bien, y te invito a que más adelante vengas a platicar. Mucho poco. ¿Y qué pasa en la primaria aquí con el maestro Jesús González Cupulia? Tenemos tres minutos para platicar. Rápidamente. Acerca de los pagos oportunos. Creo que es fundamental que el maestro reciba que esté en su sueldo entonces como dicen días trabajados días pagados. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces pasan dos, tres meses seis meses que el maestro que está cubriendo un contrato o que es de nuevo ingreso tiene que esperar para que la autoridad le haga ese pago en ese tiempo si no es que se atrasa un poco más. Entonces el maestro tiene que buscar dónde prestar dinero para que subsistir durante ese tiempo. Y esto pasa en promociones, pasa en tiempo completo que igual el recurso a veces no llega, tenemos que esperar tres meses para que se nos pague ese sueldo. En el caso de usted llega del gobierno federal. Exactamente. Nosotros así estamos como estatales, hay federales y los que vienen de la federación igual. Entonces no hay esa estrategia o no buscando el gobierno la manera de que no sean tan atrasados esos pagos y eso es algo que más que nada al maestro lesiona. En el otro caso es la transparencia. En estos días hubo cambios geográficos y vemos que no nos aparecen los lugares o las escuelas donde quedan vacíos. Y el maestro queda con la incertidumbre de no saber a dónde va y cuando llega empieza a buscar dónde voy a ir y se atrasa comentarte rápidamente que se terminó a las dos de la mañana a las subazas de primarias federales. De las ocho mañana a las dos es un crimen eso que se hizo. Impresión. Impresión. Y podemos seguir platicando yo los invito a que más adelante vengan hasta por separado pueden venir en cuestión de que hablemos de primaria hablemos de secundaria hablemos de preparatoria porque para ver qué respuesta les tiene en este caso el gobierno estatal en el cual ustedes ya hicieron una carta petitoria y todo eso y entonces vamos a ver qué respuesta esperemos que haya una respuesta positiva que quieran apoyar realmente al docente en general. Bien, nosotros nos tenemos que despedir del programa Universo Turístico recuerden que todos los sábados al mediodía aquí en Radio que están fm.com les agradezco a nuestros invitados y ya tenemos que salir del aire le agradezco a Daniel Puc en Controles Técnicos y su amigo Luis Veita esto fue Universo Turístico disfruta al máximo tus vacaciones estamos fuera bien entonces acá hay un corte acá hay muchos otros unidos que es el programa que es un mucha agua se dura que es el programa que es el programa